En la ciudad del pecado mis inicios bien marcados casi no era bien portado Los problemas, los conflictos, atorones y encerrones a los trece años pintando Persecuciones, también traiciones, las amenazas y hubo reacciones Pero no raje señores Sin malicia entre las calles con puro malandro andaba oreando autoridades Desayunaban delitos y cenaban aprensiones en verdad era un desmadre Con mente fría, un día pensando que estuvo bueno y sin dudarlo Me metí en el contrabando Gracias a Dios nunca me hizo falta un taco y vestimenta Gracias a mis viejos siempre Pero las ansias de andar con fierros y lijas rolando Me ganaron en caliente Poco a poquito con mis contactos Hice llamadas todo cuadrando Y hoy en día tengo mercado Y ahora nomás me acuerdo y gozo el momento De mi gusto a una muchacha nunca me quedo con ganas Siempre la traigo a mi lado A rato le cambio a otro Y la que sigue me la llevo Dos semanas pa' encerrarnos La banda suena Cantidad fuerte Es la que gasto Si ando tomando Y no me la hacen de pancho Amistad es poderosa Reacción inmediata Tengo Si se me acerca un problema Gracias a Dios no ocupado hasta la fecha Con mi corta Le repito las ofensas Va para el Junior Cuente conmigo Lo he demostrado En mil peleas Ya me han pelado la verga Alecet mi compa Teto Márcale al gordo y al mito Y al gualito aquí lo tengo Ya se amerita una fiesta Cantando Miguel Comando Pura cajeta ese viejo Gracias al bronca Por iniciarme Hasta la fecha Sigo adelante Pura madre de rajarme O D Building Gap Gap Gracias por ver el video